Una derrame económica superior al millón de pesos y la presencia de al menos 5 mil visitantes, estiman autoridades del municipio de Tetela de Ocampo durante el primer festival de huehues que se llevará a cabo el 9 de febrero próximo. Así lo dio a conocer Viviana Torres Celis, directora de turismo de dicha localidad ubicada en la Sierra Norte de Puebla, al explicar que el carnaval iniciará en punto de las 10 horas del día antes mencionado y en el que habrá batallas y guerra de cohetes por parte de las comunidades aledañas. En conferencia de prensa celebrada en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Puebla, Gildardo Aco Huerta, organizador del festival, resaltó la importancia que representa para la comunidad el encuentro de huehues. Apuntó que dicho carnaval tiene más de 150 años que se realiza en la cabecera municipal, pero el festival de huehues se realiza por primera ocasión a fin de difundir y rescatar las tradiciones. Describió la vestimenta que utilizan los huehues, como es la máscara, pañoleta, quepi y chirrión, así como otros artículos de gran colorido. En este sentido refirió que el traje de cada danzante cuesta alrededor de 3.500 pesos. En la cámara, Josué Guzmán informó para puntual Arón Martínez.